Ay, milonga de amor, ay, temblor de botán Música Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor, ay, temblor de botán Música Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor, ay, temblor de botán Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor, ay, temblor de botán Sí, bolena de amor, ay, temblor de botán Música Música Música